Entonces no nos lo podemos saltar, hay que jugarnos la... Y espérate que igual se tira aquí, ¿sabes? A lo mejor es tan retrasado que igual se tira, no lo creo Pero vamos, igual nos paga con el 10 y nos vale también la J, ¿sabes? En plan de que... Bueno, todos, tírala Epa, ahí estamos Yo, 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 yo ¿Qué pasó, familia? Bienvenidos Una vez más aquí al canal de Mento Poker Aquí estamos con el Profit Challenge Esta vez ya en... En AVI10 Bueno, para los que no supierais Ya hicimos... Empezamos el challenge la semana pasada Hicimos AVI5 Lo superamos en un solo día, o sea, fue una locura Y nada, ya estamos jugando AVI10 Para el que no sepa muy bien en qué andamos Estamos haciendo un retito de torneos Aquí en el canal de Mento Poker Voy a apostar aquí grande con el set de treces Os muestro lo que tenemos Tenemos por aquí Monster Stack de 10 Tenemos por aquí evento de series de 5 pavitos Tornado de 10 pavitos Evento de series de 20 Tenemos el Sniper de 5 Y tenemos un Deep Stack Turbo de 8.55 Aquí ahora os enseño el Excel de hoy Para que veáis un poquito lo que vamos a jugar hoy Pero bueno, es AVI10 clavado Vamos a jugar creo que son 12 torneitos hoy Unos poquitos menos A ver si la liamos otra vez y superamos AVI10 en un solo día Chagales, y ya el próximo día a jugar AVI20 Ojalá que sí Bueno, por lo pronto eso Tenemos este de 20 pavos que es bolón Vamos a tener dos de 20 diría Y luego la mayoría de 10 Y alguno de 5 también Aquí vamos a hacer dos barrels Muy claro Aquí espero muy poco 2x Por lo tanto espero muy poco check push Voy a hacer un size grande por eso Si no check pusea pues es una pena la verdad Pero supongo que pasará muy pocas veces aquí en este rey Tiene muchas pockets y así Y aquí... O sea, tenemos una mano de bluff clarísima la verdad Tenemos una mano muy 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 clara de bluff Nah, creo que la vamos a meter Hele, chavales Ah, tío, joder Ah, busto de la bola Del gordo del esto Es el... Uno de los únicos de 20 pavos Que tenemos Vamos al sniper aquí Que estamos squeezeando reyes Qué pena la verdad Sí que es verdad que era una mierda Porque cuando paga a TUNF Ya igual no va a foldear mucho en river Pero... Pero sin corazón ni nada Yo creo que había que... Que meterla Lo dicho, me jode Porque es literalmente como el... Bolón, ¿sabes? Del... Del día En plan es de los pocos de 20 pavos O sea, son 2 de 20 Pues una pena bustearlo Ya lo que os dije, ¿no? Al final para lo del reto Para que vaya rápido el reto Hay que runear en... En los caros, ¿sabes? Está a puntito de no bluffearla la verdad Pero es que era... La mano era... O sea, es que era demasiado bueno para no bluffear Era clarísimo la verdad el bluff Para que no nos engañe Pero sí que es una putada la verdad Es una pena bustear ese Pero bueno, nos quedan... Nos quedan cositas Vamos aquí al monster de 10 He abierto No cbteado Y nada, vamos a hacer 3 barrels con esta Vamos a hacer a 7 Aquí en el comando de 10 pavitos Vamos a pagar una con el 9 Ha sido check, check al flop Y aquí en el sniper Cibeteamos 10 Y bueno, vamos a pagar no lean por detrás Y va o lean este también Nos vamos a pagar O sea, con los bounties y tal No nos podemos tirar aquí Pues nada, gel O sea, es que vamos a ir para adentro Que no nos vamos a tirar O sea, este tiene 180 blinds Cubra a todo el mundo Vamos muy por delante del rango de este Por delante diría del de... O sea, bueno Que no vamos a tirar aquí en el 5 bares Por dos bounties y tal Vamos, hay que aguantar Solo aguantar Números Todo números No, tiren las dos, animal Joder, el rey Nos llevábamos aún así el bounties Y el sidepock grandes Nos hemos llevado solo el sidepock contra 9 Hemos perdido el doble flip Digamos, contra la dama y el rey Una putada porque eran los dos bounties Pero bueno Lo que hay Joder, es que eran 74, 40 Flipas, qué pozal, eh Era un espotazo brutal con 10 La verdad Era para reventar el sniper otra vez Que el sniper fue el que reventamos el otro día El que nos hizo ganar el avi 5 Ahí en un día solo Nada, bueno Tenemos stack inicial Y pues nada Darle duro Aquí tenemos el tornadito De 10 baretos Aquí me voy a dar check back Con el rey dama He hecho bet grande al flop Pero en turn Me gusta el check Porque si nos hace check push Es una mierda Y si nos puede hacer check push La verdad Con algunas manos Y prefiero barrelear Un abdama Un arrey Que un rey dama La verdad Por el tema de Las equities Y la materialización Y eso Así que nada Vamos a chequear A ver si nos queda un 9 en el río Y ahora Tras check check Hemos hecho bet grande al flop A ver Tenemos algo de showdown value Contra algún dama high Y tal Pero en realidad es muy nulo Porque él Él va a estar Apostando mucho Creo que vamos a farolear el river La verdad Voy a hacer un side neutro Contra 7x y tal Paga con el 10 Y va a ser difícil Tirar al 10 La verdad Pero bueno Tiramos algunos a high Tiramos al 7x Y depende del rival Algunos 10 Este puede llegar a foldear También En este caso No era el caso Que duro la verdad El de 20 Ese como me ha dolido El de 20 de serie El macho Primer busto De avi 10 Que sea el más caro Del día Es duro Es duro Ese nos putea Pero bueno Aquí ha sido R CBT Vamos a hacer check check Al tune Y vamos a llevar el 7 Al showdown Ganamos contra 5x Y a highs y tal Hoy tenemos que ganar Hoy tenemos que ganar 500 pavos Para pasar de nivel Hoy es un poco más complicado Bueno que en verdad es lo mismo Porque al final va por el avi Pero obviamente Pues lo que digo Los 2 de 20 pavos son claves Para hacer algo Si es cierto que bueno Me he equivocado un poco Pero vamos Lo he hecho porque hoy es el último día de series Y obviamente Rentaba hacerlo aún así Por tener las bolas Pero los 2 de 20 que he abierto Son los 2 Son los 2 bolas Son los 2 de series Que eso no es lo ideal Para el challenge Lo que estaré haciendo Los próximos días para el challenge Y es que los más caros Los abriré siempre De fill más pequeño Para intentar materializar Ahí más el rol y tal Al final Si estamos jugando a B10 Y en un torneo de 20 Runeamos un poco En de fill pequeño Es fácil hacer 15-20 ¿Sabes? Por eso Entonces creo que es mejor decisión En lo caro Pues abrir Abrir más chingas Digamos De menos fill Pero bueno Eso hoy pues no Hoy no daba para eso Porque al final Que es el último día La serie de Wina Pues rentaba abrir Los que se pudiera de series Y justo pues Toca abrir 2 de 20 de series Aquí estamos All in en el 8-50 De Gigi As dama Nos ha abierto por 4 Pero vamos Así no vamos a tirar as dama 10-9-4 Subiré mi colega Pues ya le veis como va Va como quiere mi compadre Y aquí en el sniper A5 suite a 15 Vamos a hacerlo al indirecto Esta mano No nos interesa Ni lo de recall Ni lo de reform Mucho mejor el shove Por 15 Aquí en el monster de 10 Rey J suited Vamos a defenderla Interesante el flop Tenemos draw A las nudes Y supongo que Queremos apostar Aquí en el turn Aquí foldeamos ya Algunos a high Lo cual está bien Y aquí nos ha caído El set en river La mana ha sido R Colcal pre Bet mío al flop O sea check call Me ha hecho Check check al tune Y aquí le vamos a hacer Un shine neutro Algo así Aquí nos la hemos llevado Con el rey J Y aquí se tira una pena A ver Tenemos bueno el monster Stack nivel 8 El sniper que ya ha cerrado Registro Stack inicial Aquí nivel 7 Nada Ya no tenemos nada Así muy avanzado Pero bueno Poquito a poco Eso muestro lo que tengo En pantalla Tenemos 10 Monster stack de 10 Series de 5 Tornado de 10 Comando de 10 Sniper de 5 Y deep stack turbo De 855 También tengo por fuera Uno de 10 de GG Que se me ha abierto ahora Y bueno Ahora en 5 minutos Se nos abre En un par más De winas Si no me equivoco Aquí la he liado No me he dado cuenta He snapfoldeado Y tenía que haber pagado Que estaba este Con dos ciegas Se me ha ido Pensaba que iría al descanso Y estaba ahí mirando Mirando lo del excel Y tal Ojo Nos recompensan aquí Escalera de color Flopeada Se me hace un par de días Jugando cash Flopeé exactamente La misma escalera de color Creo que fue corazones Pero con 6-7 suite A 3-4-5 Pues nada Vamos a hacer 3 barrels Aquí Con esto Aquí difícil cobrar Cuando llevamos todo Pero bueno Y a ver Aquí dobla el 4 ¿Qué tamaño queremos hacer aquí? Voy a hacer 80 creo Para cobrar Pues si tiene algún 10 Algún aper y tal Sí, vamos a hacer 80 Nada, nos esnapea Perfecto A cobrar Tiene el 10 Ideal Y aquí ha sido Check, check, check Todas las calles Vamos a hacer A 5 ciegas aquí Vamos a intentar bluffearla Representar el 3 Que somos el que más 3 tenemos Estando un bebé Además tenemos el 4 Que está bastante bien Por algún posible 4-5 Que haya llegado Y nada A ver Venga A ver si foldean Foldeen Hombre No llevan nada Perfecto Y venga Os enseño el Excel rápido Aquí tenéis el Excel de hoy ¿Vale? Como veis hemos subido a B10 Y aquí están los torneos Vamos a jugar 12 Donkass hoy ¿Vale? Como veis Desde 5 a 20 pavos de Vine Tenemos 2 de 20 Uno lo hemos busteado ya Y el otro Perdonad que se me ha olvidado abrirlo Que lo voy a abrir ahora Son los 2 estos de serie El de 20 y el de 10 Y nada Todo lo demás ya lo tenemos funcionando Quedan un par de Gigi por abrirse Si no me equivoco Vale Pues ahí estamos señores Aquí he roleado Ah vale El de 20 se me ha ido para acá Vamos a CBT al pequeño Nos paga aquí Nos ha hecho roll call pre O sea limp call Call al roll Vamos Es rarilla esta Porque él tiene un montón de 10 Es la verdad Vamos a chequear River es muy bueno obviamente Y vamos a apostar Voy a hacer un side neutro en el river Que lo que haría con Con los ases básicamente Vale y aquí estamos señores Os enseño un poquito lo que tenemos Tengo aparte por fuera 3 torneos Que ya os iré poniendo digamos Según tal Los iré Los iré metiendo En liza Aquí en el de 20 Me hace 2 barrels Y vamos a pagar otra vez Porque vamos por delante De los faroles Con el at 10 Es de las pocas gas Que se puede pagar al turn Joder no se vea el river Nada muy Aquí ya nos vamos a tirar Si nos hace 2 botes en river El bicho arraco Hostia y nos enseña un 2 Ya ves que máquina Bueno nos iba ganando con el 2 Pero Aquí estamos olíne en el sniper Ah que pena Nos pelaron Array ahí arriba Vale pues voy a sacar el sniper Y voy a meter este 10 pavitos Vale en el sniper hemos cobrado 1 con 13 Esto hay que guardarlo Que eso suma Vamos a ver el array En el de 20 pavos Que este es el gordo Este es el que hay que runear chavales Vamos a hacer a 10 A 10 y medio Un tanto con el call por ahí Nos pagan Y bueno Voy a las high Aquí vamos a ver CBTR Pequeño Y ir all in al turn Encima hay bastante drops y tal No me gusta tanto el check por eso Vamos a hacer a 7 y medio Y all in en turn Vale y tengo que ir apuntando Los que hemos busteado Bueno Ahí se tiran Tengo que ir apuntando Los que he busteado Ojo ahora Se saquen el de 20 Va 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 Y venga de hecho Lo voy a ir apuntando ya Me voy a dejar el excel aquí Y voy a ir apuntando Ya hemos busteado Este de win al gordo Vale Y hemos busteado el El sniper Vale Y nada Aquí vamos con estos asotis Bueno espérate Que aquí tenemos Array Y la vamos a meter Os voy poniendo esto Ahora os digo que pasa con los ases Este es el 8.50 8.50 de Gigi Es el más avanzado Que tenemos ahora mismo Quedan 12 minutos Para hacer el registro Pongan 9 Hay que aguantar Aguántalo Por la mama Va va Perfecto Y vamos para los asotis Vamos a hacer A dos ciegas Aquí Un rey 5-6 ¿Qué condición Tenía que haber Para que subas de nivel En este challenge? Ganar 50 vines En cuanto ganemos 50 vines Subimos al siguiente Al siguiente stake Aquí voy a hacer Tres barrels Si tiene el save Pues un lucky O sea es lo que hay Pero vamos Que tiene mucho más rey x Tengo acción Por un montón de lados ahí Pero justo en las de fuera Aquí estamos abriendo Dama J off Y pues eso familia Estamos ya en el segundo En el segundo Igual hay que especificarlo En el Tengo que especificarlo ahí En el comando Para que se vea bien Lo de los estos Cada vez que ganemos 50 vines Del average vine Que estamos jugando O sea hoy hay que ganar 500 para subir Subimos al siguiente Empezamos en avi 5 Lo completamos en un día Que pues eso Runeé bastante bien Y gané 300 pavos En total Que fueron Había que ganar 250 para subir Y por eso estamos Ahora mismo En avi 10 ya Y pues eso Hoy si ganamos 500 o más Subimos Y si no Iremos Pues eso Acumulando Hasta que ganemos 500 O sea ganemos 500 pavos Obviamente si perdemos Eso también se acumula También O sea todo eso Lo que perdamos Pues hay que remarlo Es hasta hacer 500 euros de profit ¿Vale? Voy a baluetear el river Aquí ha sido Che, che, che A las calles Aquí Lim call 18 suita No es muy buen flop La verdad Y nada A ver Esto es Bueno Ojo El turn sí que es bueno Y aquí Tenemos que apostar La verdad Aquí vamos a apostar A 5 y medio A 5 ciegas Nos cae el 10 Esto es ahí grande Porque esperaba Poca fall equity Y la verdad O sea Si hacíamos 6 pequeños No esperaba que foldeara Prácticamente nunca Y nada Aquí vamos a chequear A ver si tiene el 9 Alguna vez en la vida O algún 7x O alguna cosa así Aunque va a tener Muchos reyes En la puta Tierra y rama Tampoco es una locura Blufear el river La verdad Pero igual En estos niveles No es lo que más Me entusiasma En ese spot Blufear el river La verdad Me da un poco De lachillo Y más cuando Tengo algo de Showdown value A ver si puedo ganar Alguna vez Al showdown Y voy a foldear Directamente En las 8-9 Aquí en el comando Hemos abierto As dama Y trips Ding dong Más tenemos A este Que involucra En la mano Que es barca Épica Vale Me han boosteado Uno de fuera Desde 5 pavos Lo voy a apuntar Voy a cvtear Directamente Aquí Un tercio Me interesa ir metiendo Ya dinero en el bote Me van a pagar Con muchas manos O sea Lo que te digo Este Pues no se entera Poco que tenga algo Una per O lo que sea Va a participar Aquí estamos All in En el monster JJ6 Voy a aguantar Va va Doblamos Y vamos aquí Que nos las enchufan GL Ahí ganan el flipito Dama Dama No Pues que pena Nos quedamos ahí Pelados 0,4 ciegas En el Este es uno de las bolas Porque es de los de 10 De series Son 14k O sea Está ya bastante avanzado Me voy a tirar Si fuera un poco En un nivel Anterior del torneo Pagaría Pero Es como si estuviera Shoveando 8 ciegas O 7 ciegas Y es un fall Muy claro Por eso O sea 7 ciegas En un torneo Vanila Porque ya está Porque ya está muy avanzado Y solo tiene El bounty inicial El bicho Vamos aquí Al comando Tenemos 8 Vamos a hacer OR call A ver que tenemos Acción por todos lados Aquí nos dan Array suita Con las 2,8 ciegas Que nos quedaban No nos hemos quedado Pelados Voy a aguantar No Joder Yo iba a decir Ojito al combat Que ojito al combat Pues bustos ahí En el 250 O sea En el de 10 pavos Evento 250 De series Pues nada GG Y bueno Meto en pantalla Este que es el Bounty Hunters Deep Stack Turbo De 10 pavitos Vale De GG Vamos a abrir los ases 29, 28 29, 28 Y 30, 27 Aquí Contra este Que es ultra barca Voy a hacer Checkback la verdad Que es lo que os digo Es mega barcón Y nada Aquí vamos a racear Voy a hacer un rey grande E intentar Irolina al river Si cae una blanca Aquí en el tornado Roleamos 10 Y nos meten Jeta por detrás Que molvito Que molvo Con 10 Todos los bontis Y nada Vamos a Abel Amo a Abel Venga Pues Jeta a todo el mundo Todos para adentro Hostia Este tiene damas Me cago Tira la verde Por la mama Tira la verde Al igual No, a lo mejor No Aquí es un poco Como la de antes Es que tienen bounty inicial Está y alto No lo han trazado Bueno, ahora obviamente Fall Pero que aún así Va a ser fall igual Contra las 19 ciegas Aunque Tal Fuf Y con el bounty gordo Y todo Tío, es que me da un poco de rabia La verdad Pero creo que con el bounty gordo Hay que jugárnosla, chavales Es que, o sea Me da rabia porque es muy malo Y vamos a tener spots de esto Pero es que es un spot super EV Ya de por sí Por el bounty que tiene Ahora nos tiene que caer Siempre Oh Qué dura, chaval Nos ganan los dos encima Es una pena Nos bajan de las nubes ahí Y al abre por dos y medio Fui, es que está jugando Es que creo que se las voy a meter A 6 off Es que está jugando todas, chavales Ha metido J8 Ahora ha abierto a más 9 Y creo que se las meto por value ¿Sabes? Que nos paga peores Creo que se las tenemos que meter Por value, ¿sabes? Mira, nos paga la más 7 Joder Tira el 1 ¡El 1! Joder Cómo nos la ha hecho, mi compadre Nos la han explicado bien duro Vamos aquí al comandito Les voy a meter los 8 directos Porque con el bounty y tal Nos paga el rey Hay que aguantar Aguántalo por la mama El 8 ¿No tienes pica? Vamos Aquí chequeamos en el rey Nos cae el 6 en river Vamos a valvetearlo el 6, de hecho Vamos a hacer a 3 ciegas Nos paga high Manos así Aquí pagamos el all-in 11 ciegas Hay que aguantar Joder Tira el 10 Soltito Madre mía, chavales Cómo nos están poniendo Pues GL, chavales Aquí en el 20 Estamos dentro Rey-Dama King-Queen Esperemos que no nos la haga dos veces Alvarito, 10-100 Alvarito, 10-100 Joder, Alvarito Me cago en la vida 10 Diego, tío Madre mía, chavales Qué barbaridad Cómo nos están poniendo, tú Pues nada, busto En el de 20 pavos En el otro gordo Los dos de 20 de hoy Bustos, chavales Nada, hoy en ABI 10 Cuesta más, eh Ahí ya nos lo explican Los regs Buah, y aquí Esta es muy close Es que no le cubrimos Pero aún así Yo creo que hay que pagar, eh Sobe a 11 A una A bebé que cubre Pero está el de 34 Buah, creo que me iba a tirar Por eso Si estuviéramos solo los dos Si fuera botón ese bebé Obviamente pagamos al toque Creo que me iba a tirar Por eso Pero muy close, eh Aquí monster de 10 Jeta, rey 9 de suita Mi mano Bueno, una de mis manos Con la que más me lío Sí, verdad Mi mano son los 4 Pero con rey 9 de suita Me lío bastante Madre, madre, madre Pero aquí qué pasa Limp, check, check Jeta Pues nada, tengo trips ¿Tú qué llevas? Bueno Lo que lleva mi colega ¡Hall! Vamos Ya ves, eh Los draugs los juegan agresivos Aquí 10 botes o limp Bote limpeado 20 ciegas En 2,8 te meto 20 Aquí nos tiramos al river Pongo mierda esas dobles Y aquí estamos all in, chavales 6,7 blinds Nos pagan a 6 ¿Cómo tienes a 6? Si me tienes que pagar con 2,4 Off, tío Y tienes a 6 suita Mi madre ¿Qué es lo que no queremos? Un 1 Perfecto Vale, nos doblamos ahí Y os pongo esta Que es el de 10 Aquí estamos contra la mega barca Vamos a hacer A 10 en todo Voy a intentar mantener su rango Lo más amplio posible O sea, es una mano que ha abierto early Yo he 3-beteado contra early Y él ha fargeado Y se ha tirado early Y nada, aquí le vamos a meter jeta Ojalá rezar porque tenga un as Que no creo que se tire nunca de un as Este perfil Está jugando el 90% de manos Y sí que tendrá muchos ases Tendrá pues el que quiera Una pena Aquí 8 3-bet shop En el monster Aquí está el registro cerrado Que damos 177 Cobran 61 Y eso Creo que ya no se me abrió ninguna mesa más O sea, tenemos 6 mesitas Esto es lo que tenemos Ya os enseño Esto es lo que tenemos Para remar 500 pavos hoy Bueno, 600 Si queremos superar el reto hoy Pero tenemos monster de 10 Bounty Hunters Distact Turbo De 5 pavitos 50 stack de 5 Comando de 10 Bounty Hunters Distact Turbo De 10 Y Bounty Hunters Distact Turbo de 8 Ojo aquí chavales Estamos dentro Bueno, y vamos a Joder, y al 0 tú en el turn Me cago en 10 Qué barbaridad Pues nada Buster del 8-50 De GG No nos hemos llevado Ni un bounty encima, ¿no? Ni un fucking bounty Pues nada Vamos a apuntarlo también En el Excel Vaya busteada hoy chavales Cago en 10 Y aquí nos che reisean Me voy a tirar Creo que nuestros stacks Teniendo el 8 del palo Es call esa Pero aún así Aquí en estos stacks Y tal Creo que me puedo tirar Aquí a 6 Ahora a chequear Tenemos showdown value Ha sido check con el flop A size muy pequeño Aquí rey 5 Suita Voy a abrir Voy a hacer oerre fall Antes que shovear Shovear está bien también De hecho es lo mejor Diría contra peña buena Pero bueno Aquí en el monster de 10 Creo que prefiero hacer oerre fall A 5 off Aquí con 13 Creo que le voy a meter jeta Porque nos foldean Bastantes manos peores Es la mitad del stack Espero tener bastante Full equity Creo que le voy a lean Va peor Hay que aguantar Vamos Que buena Va 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 Doblamos ahí en el monster de 10 Importante esa Si queremos hacer algo hoy En el challenge Aunque sea remar un poquito Que si no va a estar complicado Y eso Aquí 160 left Quedamos 60 Y aquí 152 left Que o sea Cobramos 70 Perdón Cobramos 60 en uno Y 70 en el otro Aquí estoy apostando el tune Con second pair Y la gacho Te hemos jugado link call Contra el roll Es close el link call Pero bueno Esperando ventaja Post flop y tal Creo que si que se puede pagar Vale aquí jota Estamos dentro Shovea 6 No es la mejor para ver Pero bueno El run out nos favorece Y a cobrar Mi madre Aquí vaya pozal Aquí ha sido R Call Call Squeeze Farja Call Call Ya ves Joder Y este que mete jeta Tío Que aquí es muy difícil ganar Vote for way Me voy a tirar Me voy a apostar Medio stocko aquí Ha sido R Defend Check check al flop Aquí se la voy a Meter tío Trece ciegas Es que no sé que estará abriendo Pero es que alguien que no se entera Igual está haciendo mucho R Fall aquí Se las voy a meter Con un ass tío Cubrimos a la BB encima Ah hostia Buah me he colado Con lo que cubrimos a la BB Ah nos cubre por cien fichas Tú en serio Vamos que no cambia mucho Aún así se las metía Trece Que encima ahora con este bote Cubrimos a todos Menos a este O sea es que nos cambia un montón La verdad Ese puto bote Siete nueve suita Jeta clarísima Contra nueve efectivas Cuatro y media de la BB Seis cinco off Nos la podemos ahorrar En cutoff Pues sí La verdad que El mistery ese Cinco max Lo podríamos abrir Para acompañar Estos de cinco Venga Pase lo que pase Lo abriré Deis seis suita Aquí Tenemos que jugar seguro La pregunta es Creo que es show Ya está Son doce efectivas Creo que es un show Muy claro en verdad Con los bontis Este tiene un bounty grande En verdad Y ese que más stack tiene O sea es como que se equilibra Un poco todo Si es cierto que este Tiene once Pero bueno Creo que hay que meter Jeta La verdad Creo que es bastante clara To be honest On point Vamos a pagar con estas damas Tenemos damas aquí Y damas arriba también Arribas han tirado Aquí hay que aguantar Contra ochos Va 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 Venga 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 Vamos carburando Señores Nos llevamos un buen bounty Aquí Y Tenemos 40 ciegunas Aquí también O sea nos ponemos Decentes los dos Que son los dos Más avanzados que tenemos Aquí esto es Medio stack inicial O sea es como si estuviera Shoveando Como 25k Son 5 o 6 ciegas Es muy justa esta Creo que me voy a tirar Chavales Porque estamos cerca De bubel La verdad Que perder 10 blinds Aquí es una putada A la hora de meter Pressure Tiene el stack El bounty inicial Solo Vamos a tirar O sea el bounty inicial Aquí son como 20k Y Tiene 47 Es como si estuviera Shoveando 27 Son como 6 ciegas En burbuja Nos podemos tirar A 6 ciegas Con J10 Por proteger un poco Nuestro stack Es un tercio del stack Creo que nos tiramos Por eso Si tuviera ya más bounty Si que hay que pagarle Pero es que aquí Por ejemplo Seguimos siendo muy buen Spot para Shovear En y tu Para meterle mucha Presurar el de 10 También O sea es una situación Buena para Para preservar un poco El stack general Una pena Nos doblamos a ese Una pena Que nos hemos quedado Aquí un poco Pelados La verdad Para lo que es la bubel Pero bueno O sea es una turbilla O sea es una turbilla O sea una turba Están 20 ciegas de media O sea que Nah Aquí no defendemos El 9-7 Por estar tan cerca De cobrar Aquí Hay que foldear Un poquito de más Aquí Aquí rey 10 suita Vamos a hacer roll call Con esa suite De Broadway Ser lo mejor Y aquí estamos Intentando extorsionar Con 11 cieguitas Ya es maravilloso Nada Bote limpiado Ya he puesto una ciega Nada especial Por aquí tenemos El bounty de 10 Que vamos para adentro Señores A jota A por un bounty Nos tiramos de cabeza A 10 Hay que aguantar A este le quedan 17 De registro Este ya está Algo más avanzado Vamos a por nuestro Primer bounty Va 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 Esa es buena Esa nos vale Vale Luego por aquí tenemos El 50 stack De 5 pavitos Que Tenemos trucha de 12 Muy rica Lo he dicho A este también le queda mucho Y por aquí El mystery de 10 Que acabamos de De meter ahora El que acaba de empezar Mystery de 10 turbo De series de Wina Ya está todo Todo contabilizado Y lo he dicho Vamos a reventar este reto Chavales Ojo aquí Que nos toca jugarnos Las en burbujas puras Señores Quedamos 72 Cobran 71 Pure bubel Y estamos dentro Con la dama y la dama No hay que dejarse pipa Ni nada Porque estamos ya En mano a mano Aquí con el set Estoy apostando un tercio En el turn Ha chequeado el tipo Habeteado flop Check turn Y aquí se tiran Con las damas Vamos aquí a rey En el 10 bareto Que acabamos de abrir Aquí me gusta hacer El three bet por 5 Cuando estamos deep En BB Creo que es el sizing Correcto Y en 8-3-5 Vamos a hacer medio pozo Toon dobla el 8 Y aquí Nos tocará jugar Check Diría Si nos va a all in Pues nada Nos tiraremos Me dan ganas Me dan ganas de bajarse La verdad Pero vamos Es que va a tener Pocket todo el día Aquí una pena Nos golpean Las tres ciegas Que tiene el Bumpy Gordo encima Que penita Obviamente Vamos a pagar al toque Ya estando in the money Ya estamos en premios Aquí Primera caja del día Primera caja del reto De Navi 10 Aquí hemos defendido 7-8 Vamos a pagar una Con el 8 Y con Battle Flash Y aquí con tan 9 ciegas Voy a hacerle refall Con esta Le podría sober Pero tiene un bounty enano Prefiero no soberle La verdad Porque no está tan mala Y vamos a CBtear enano Va, perfecto Y aquí ha sido Check, check al turn Chequeamos el Juvie Nos hace tortón Nada, o sea La tenemos que bajar Es que no tiene ningún sentido O sea, la única mano Que cuadra que tenga Es 5 Es su única mano Por value que tenga sentido O yo que sé O que se ha retrasado Y ha chequeado una dama En el turn Porque es que O sea, sería muy gángster Si nos está beteando Un 10 a este valor Pero la gente que no es muy buena No suele hacerlo Por eso, ¿sabes? Entonces creo que Se la tenemos que bajar, chavales O sea, no es el spawn Más bonito del mundo Pero Claro, perfecto Lo de como si De joder Este no para de golpearme Tú con las 4 EB Es como sabe Que estamos preparados Te bajo todo Lo del comando también Para poner lo del profit ¿Sabes? Lo de poner Cuántas estas de profit son Aquí 2 Cigas y media Supongo que tenemos que pagar 2 Cigas y media Van a hacer call fall O sea, call y fall a esto Si este re chovea Pero yo no podemos tirar La verdad 2 Cigas y media Vamos a poner mucho 5-7 que tengamos O sea, son 5 pavos de bounty Medio vine Los altos a la son De un pavo, literal Y ahí Este solo call con rey j Es que es una locura Venga Pues vamos para allá Señores A por ese bounty bueno Voy a aguantar As Aguanta Vamos Va, va, va Qué buena esa Ay, aquí Qué pena Hemos jugado check call flop Y nos ha caído La buenísima Y en trigger ha caído La malísima Vamos a hacer un tercio Para fall aquí No veo otro tamaño La verdad De hecho es que O sea, es que es una mierda Esta situación Bloqueando la dama y tal Bueno, así yo creo que hay que evaluetear Pero Money over bitch Bueno, aquí 47 left Venga, chavales Que ganamos el comando Y reventamos el reto hoy Sí, nos da Si ganamos el comando Nos da Para batir el Para batir a B10 hoy Aquí estamos dentro Rey J off Ah, qué putada esta, tío Obviamente íbamos para adentro Creo que ahora nos Foldeamos La verdad Buf Vaya spot de mierda, tío En BB pagamos Obviamente Va, me voy a tirar No lo sé, la verdad Tengo muchas dudas Muy close Igual nos tenemos que meter Y intentar ¿Sabes? Foldeamos aquí el 27 Aquí me voy a tirar Aunque tenga 3 ciegas Tengo un monte enano 6 ciegas y media aquí Pero bueno Que estamos vivos Que son 15 de la media O sea que estamos más que vivos Aquí podemos ir poniendo azulito Que damos 94 Cobra en 61 Aquí hemos abierto 7 suitas CBTamos Este es el 50 stack De 5.50 Vamos a chequear Back el tune El river es bueno Y nada Vamos a apagar el river Y ya está Con trips Perfecto Nos convierte en farol El 4 Y aquí vamos a ver Que vamos a luchar Por un bounty Parece Sí, vamos a apagar O sea Vamos a apagar aquí los dos Con 60 ciegas Dos bounties Son dos peones Creo nego Son bounty medio Los dos Y todavía no ha cerrado El registro Y vamos Que es que es un buen spot O sea no Que pena Joder Vamos más secos que nada J10 Tira 10 Por lo menos El padre El padre verde Encima no nos vale Ni para ganar El side Aquí Vamos a ver O sea Ha limpeado Ya ha limpeado Antes Ha sido check check al flop Creo que voy a ir all in Porque Prefiero jugar ya Por la equity Digamos O sea Si llevo un trap Como que me lo voy a comer Aquí En todos modos Y si lleva una jota A una dama Le denegamos la equity Igual nos paga Creo que Se la metemos Y ya está O sea Podría hacer una ciega Pero yo creo que es mejor Denegarle toda la equity Y meterle all in Y ya está La verdad O sea Aquí la tenemos que meter Chavales Cubrimos a los dos Dama high Y no veo la opción Aquí de tirarnos Bien No Mal Dama 9 Agh Dama con 4 ciegas En verdad era un pozal ese Aunque parezca una gilipollez Bote de 5 ciegas Era Era un botazo Literal Que aguantar Va va Bien Vamos Vaya tela aquí La pura Pelaera 13 ciegas de media Aquí Hemos defendido Y estamos Probeteando Pequeño Aquí Si llega limpia Hay que pagar Chavales Aunque sea medio estoco Es como si estuviera Choveando Dos ciegas Literal Hay que Hay que pagar Vamos 4 Joder Venga todo Joder Esos botes Son durísimos Vamos Vamos 27 F Ahí Foldeamos aquí J3 Sweater Aquí cubrimos A BB Pero tiene Bounty Mierdas Foldeamos 10-3 Sweater No No Lo Foldear Aquí Tres ciegas y media Y aquí En el monster De 10 Están pelando La tontería No me he dado cuenta Ni yo Como hemos perdido Medios Toco Pero lo hemos perdido Y eso Aquí estamos 83 Left Cobran 61 Aquí 26 Left En el comando Joder Chavales Aquí Madre mía 8-2 Soft Y eso R2 TG Y Thrive Shove Que no sé Si nos podemos Tirar Literalmente No sé Si hay opción De foldear Si existe El fold Aquí El pay jam De cuánto Va a tomar Un poco Lo voy a apagar Tío No tengo ni idea El pay jam Verde Tres pavos Es que Venga Tito Tito Aquí Es bote Limpeado En bubble Quedamos Dos Pa' ITM Check Check Al flop Vamos a chequear El turn También Voy a apostar Por protección Y tal Pero bueno El 10 También podemos Chequearlo A gusto Ah Y ahora Overbet Vale 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 Y ahora Me haces Overbet Joder Tío Vamos a apagar Una Y foldear El river O sea La overbet No le he suelado Muy loca Aunque justo Esa Es la que Puedo usar Pero también Le completa Full Nada Vamos a tirar Parece que lleva el 8 Me tendría que haber tirado el turn Yo creo Y ya está Porque overbet Es que No sé Vaya mierda De situación Tiene que haberme tirado el turn La verdad Soy un poco retrasado Es una línea muy rara ¿Sabes? Check El limp Check Check Overbet Si la próxima Si la próxima Iba a ser mejor Pero perdemos medio stack Cabrón Que no doblamos Marcos ¿Sabes lo que te digo? Igual Lo mismo te digo Y con 1,5 ciegas También O sea Te tiras también ¿No? Luego doblas 0,5 O sea Y obviamente Si hubiera saltos de premios Decentes Te lo compro También Si hay un salto de premios Tal Me tiro Pero quedaban dos personas Para el salto Y el salto era de 2,60 O sea Era un cuarto de vain Es que no hay por donde cogerlo ¿Sabes? O sea No digo que fuera claro el call Me parece muy, muy, muy close Pero Lo que te digo Es muy close O sea Es una mano muy O sea No es un fall claro Para nada Aquí en verdad Me he tanqueado Pensando que ya estamos en burbuja Y todavía queda uno O sea Que esta la voy a tanquear A ver si entramos ya en mano a mano Nos hemos quedado peladetes Con 7 ciegas La verdad que estamos En una situación de mierda Para rascar aquí 15 pavos Para el puto reto Aquí vamos a hacer Che race Bueno Che push Generalmente A 6 pequeños Che race A 6 grandes Che push A ver Aquí burbuja pura Ya madre mía Lo que está costando Cobrar en el puto monster este Ojo aquí Hemos hecho RC bet Y mira que turn más bonito Nos tiran Vamos a hacer overbet aquí Bien Nos paga Buen river Y vamos a seguir Jeta Joder chavales Pues nos toca jugarnoslas en burbuja Me cago en Dios A padre Aquí en ciudad pequeña Vamos para adentro Lo bueno es que tenemos For equity Porque no Por un tirino Que bonito Openshow 26 Pues nada Jeta As 8 ¿A dónde ibas animal? ¿Pero dónde vas? Pues nos ponemos bien Aquí en el En el monster de 10 este Imposible entrar en ITM Aquí me cago en Dios Putos monsters Tío Que duracos son Aquí esto está en azul Porque quedamos 80 para ITM Pues nada Buen botecito que vamos a jugar aquí Familia Con el padre y el padre La verdad Ni 10 ni pincho queremos Vale y aquí ya estamos ITM por fin Meto 6 ciegas con J10 Ya estamos cobrando 60 left Y aquí nos hemos llevado un pozal Bien guapos 62 ciegas unas tenemos O J No Vamos al 0 papá Pues nada Bustos en el monster de 10 Ese no lo vamos a ganar 15-03 Hemos cobrado Vamos a apuntarlo Bueno Aquí estamos a 20 de ITM ya Nos hemos puesto bastante bien 12 stacks o así Abrimos 7 aquí Voy a hacer a 2 con 3 Vamos aquí Que tenemos que pagar un olín 10 cieguitas Bunti enorme encima Les haganme suerte Joder macho Tira el puto padre Hombre Siempre la lleváis Roja o padre Solo padre Padre azul Padre rojo Una pena Pozal ahí 111 left Voy a foldear El rey jota Creo Si Ya nos cubren los 3 estos O sea los 2 perdón Y a ver estos 7 Igual si que nos la tenemos que jugar aquí Aquí si que voy a showear Si abre Si abre Porque también eso es clave Ganar este bote Y cubrirla a él Cubrirla a estos 2 Y aquí vamos a hacer el recall Contra todos All in con 6 es A ver Vamos a CBTar aquí A 2 lines Nos paga y eso no mola mucho Creo que si Creo que voy a bluffear Chavales Creo que la voy a convertir en farol La verdad Al turn por lo menos En river voy a divupear bastante Porque cuando paga en turn Espero que tenga mucho Las X la verdad Es verdad que muchas de las X Shovean pre La verdad Espero que folde muchísimo Aquí tiene un montón de 9 Es verdad que ganamos al 4 Que tiene muchos 9X Y la J es una carta Que no te vamos a barrelear un montón Joder No las enchufa Me cago en Dios Pues nada Vamos al mazo La mierda aquí La verdad Nos fuimos un poco a la puta Y nada Y G Aquí 7,7 Van pa dentro Rey 6, suita Nos pague tonan Bueno bien Recogemos ahí Ahora cubrimos a este Que eso está bastante bien Jol Aquí Rey 7 Y eso 100 left Aquí en el 5 bares Es que el 50 stack Este encima Es eterno Mira Dago el chequeo Han sido 130 en vines Llevamos ya cobrados 52,50 De lo que va apuntado O sea Iríamos 70 y pico abajo Y aquí ya llevamos 40 Más 27 Ya van 70 Prácticamente O sea que Vamos a remar Y bueno Y lo que sea Que podemos todavía runear Tenemos aquí 10 cieguitas Vamos a defender este Rey 9 Y a ver que lo que Poco que hacer ahí En A4-4 Bueno El turno es bueno La verdad Ahora ya tenemos Valor de Showdown Él tendrá mucho Rey X Cuando hace checkback También La verdad A ver que decide hacer Nuestro amigo ruso Apuesta 3 ciegas 3 ciegas Seguimos cubriendo a este Si pagamos Eso está bien Hostia tío No sé Que tiene algunos Aseki Juegos así Ay no sé tío Tengo muchísimas dudas La verdad Es que ese esco es la putada Que no creo que tenga faroles Llegados ahí O sea en A4-4 Me va a apostar Todos los faroles Se me hace muy raro Que me chequee un farol Por eso Al driver Que le llegan Rey Highs Poco que Es que no sé Le llegan Igual No sé si los gana Con un farol O con 5 O sea algo así Que este faroleán De que no entiendo Se me hace raro La verdad El rango de check 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 Y ves 3 ciegas No sé muy bien Qué esperar Ah que putada Aquí nos va a pelar Un 5 Va mi colega O sea Vamos Va a pelar a ese Pues se lleva Los dos bontis El bicho Una pena Hola aquí Pues nada GL chavales Limpia UTG Aquí No huele demasiado bien Pero a 5 suitas La tenemos que meter 6 ciegas Es katof O sea Estamos en katof A ver si paga la bebé Por lo menos Se lo cubrimos Nos paga este Hostia As 1 Vamos No vale todo Vamos por delante Tírala por dios As 4 Trebol No Es un tito O sea Es un 3 de rombos Coño Ah Qué pena Tío Pues busto ahí Y nos queda el 5 bares Este Quedamos 400 Hemos cobrado 70 Aquí Lo voy a apuntar Y chavales Creo que voy a echar el excel Y este lo voy a dejar O sea Lo actualizo cuando termine Pero es que encima No es bounty ni nada O sea Lo más probable Es que no entremos Ni en ITM Vamos 218 De 400 Y para estar con una mesa aquí Pues me da un poco de muerte La verdad Bueno pues hoy hemos acabado 9 pavos en negativo Todavía queda un torneo Queda el 5.50 Esto O sea En caso de hacer ITM O tal Podemos remarlo Lo que digo O sea Va a ser muy complicado Hacer algo En plan De ganar mucho Habrá 500 on top O sea Bueno 900 on top Qué bola Y eso Me queda una Sol y estamos 400 left La voy a Me la voy a jugar yo por mi cuenta Y actualizar el Excel Y lo subiré a Lo subiré a Twitter Un poco los resultados de hoy Para que terminéis de ver Y también voy a hacer Ya ahora que ya van dos días Y ya vi un poco más de chicha Voy a ponerlo Voy a hacer un vlog también En el Discord de Mentopoker Para que podáis seguirlo por ahí Así que eso Iré subiendo Actualizando el Excel Ahí y demás Como solo voy a jugar en stream Pues siempre me vais a ver en stream Jugándolo Y nada familia Poco que decir Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Pues no sé si queréis ver Algo más del Excel Pero vamos Está ahí todo bastante claro Hemos hecho Un par de ITMs Así decentes Con los que hemos rascado No ha estado mal la sesión Aunque nos han busteado un poquillo No hemos runeado muy bien Sobre todo en los expo clave Pero bueno No ha estado mal Hemos remado Y un día más de ProfitChall En segundo día No hemos podido hacerlo tan bien Como el primero obviamente Pero bueno AVI10 nos sigue esperando Seguiremos jugando AVI10 el próximo día En base un poco A los resultados que ya tenemos Y seguiremos rellenando El mismo Excel ¿Vale? Vamos a ir funcionando En como por decirlo A Excel por Stake ¿Sabes? Entonces cada Stake Va a tener su Excel Y vamos a ir rellenándolo No va a haber distintos Excel Y nada Muchas gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la próxima Un abrazo muy fuerte Y eso Gracias por bancar Que me amamos un montón Con todo el contenido Que había hoy disponible por ahí Y eso Muchas gracias familia Nos vemos por aquí Hasta luego Y nada chicos Porque ya sabéis que tenéis La playlist de novato Con un grande Como Lord Draw Que aquí tenéis Para aprender póker Completamente free Si no queréis estudiar póker No pasa nada No os dejéis dinero En una escuela Pero tened siempre presente Si estáis rollo recreacional Para no gustear la vida y media O queréis aprender de verdad En ese caso No creo que haya mejor sitio Que en Mentopóker Donde tienes absolutamente todo Más de 2500 clases disponibles En todas las suscripciones Donde tienes spins Cast, torneos Pillow Y en función del nivel Que tú quieras Una vez le das a registro Te metes Y estás Automáticamente Entrando en un mundo Enorme Donde tienes Clases Semanales Nuevas Cada puñetera semana Se te añaden Todas las clases Que se meten Todas esas clases Las metemos En la sección De clases En la biblioteca De contenido Puedes buscar aquí Por ejemplo Riverpod Que es una cosa Que me tocará Empezar a hacer Y verte Todas clases De daroka De mora De tal Luego aparte Tienes Como ya habéis visto Todas las tablas Preflop No solo eso Sino que Tenéis los caminos Cursos Es decir Que tú le das a Pielo Pro Y tienes todos los cursos Que haya Para Pielo Pro Todo esto va subiendo Y se va creando Más y más Y más Es decir En Spins Pro Fijaos que ya hay Cinco cursos ¿Vale? Uno de Flashes exclusivo Una Masterclass De Spins Que estamos comenzando El Camino de Pro Que me parece Una auténtica maravilla Para subir niveles Diría que solo con este curso Puedes llegar a jugar Bastante Bastante alto Y sobre todo Vas a tener una conversión Del juego Mucho mejor Y nada Todo esto Incluido con Vuestra suscripción